El tradicional arco de Salamanca que da la bienvenida a esta zona de Ate fue nuevamente afectado por un vehículo de carga pesada. Y es que este enorme camión que traslada jabas de pollos impactó fuertemente contra la viga principal del arco, causando serios daños en su estructura. Producto de este fuerte impacto, esta pared de piedras se ha visto afectada y ustedes pueden ver que se ha desprendido algunas partes de esta estructura. Y lo más preocupante es que esta viga estaría ya a punto de colapsar. El copiloto del camión señaló que no tenían pensado tratar de cruzar por el conocido arco y que lo hicieron por una indicación policial luego de un incidente que tuvieron metros atrás con un auto. Nos estaba llevando a la comisaría porque teníamos un problema con un auto. Al señor policía yo le dije, señor, ¿cómo puedes llevar este semejante carro a la comisaría? ¿Por dónde va a entrar? No, me dije, yo te voy a dirigir, me dice. El señor se paró acá, bien paradaso, y nos dice, vamos, dale, dale. Yo como, yo me confié en él, no bajé, porque yo soy el copiloto, no bajé a decirle, ¿no? A dirigirle a mi chofer. Sin embargo, queda claro que el chofer, identificado como David Quispealaya Ramírez, no se percató que la altura del arco no era suficiente para un vehículo de gran tamaño. En tanto, los vecinos de la zona se mostraron indignados ante lo sucedido, pues aseguran que antes ya han ocurrido accidentes similares. En este cruce lo que pasa es que siempre hay tumban, los camiones entran por acá y tumban el arco de Salamanca, es como la quinta, es esta vez que están tumbando. Creo que ya deben tomar cartas en el asunto, ¿no? Si saben que ha sucedido anteriormente esto, ¿no? Deberían construir la estructura más alta, porque se sabe que aquí entran camiones, ¿no? Cabe señalar que en esta zona recientemente remodelada, no existe señalización respecto al tránsito de vehículos pesados, y menos sobre la altura permitida para cruzar este arco.